En ANTP trabajamos para mejorar la seguridad vial, el cuidado del medio ambiente, la infraestructura e impulsar la competitividad y productividad de nuestro país. Toda la información en la logística del transporte, solo por ANTP Live. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, LinkedIn. Encuéntranos como ANTP MX y ANTP México. ¿Nos interesa tu opinión? Escríbenos. Visita nuestra página web. Ingresa a www.antp.org.mx y conoce más sobre la logística del transporte de mercancías, seguridad vial, nuestros eventos y todo el contenido desarrollado para ti. ¿Ya leíste Transporte e Industria? Mantente informado sobre los aspectos más relevantes del sector transporte con nuestra publicación bimestral, en la que podrás seguir de cerca nuestro trabajo. Transporte e Industria está disponible en versión digital y puedes consultarla en www.antp.org.mx, diagonal revista o en nuestra versión impresa. La información es poder. Y tú la tienes al alcance de un clic. Conoce y lee Transporte e Industria. Nota del día. Nota del día. Anuncia ANTP fechas del Congreso Nacional en Seguridad Vial. La semana pasada anunciamos las fechas de nuestro Congreso Nacional en Seguridad Vial, evento que tiene como objetivos principales comunicar las acciones que las empresas socias de ANTP y sus proveedores están implementando y desarrollando en beneficio de la seguridad vial y la competitividad del transporte de carga, así como conocer las nuevas tecnologías que fortalecen la seguridad de los vehículos y favorecen el cumplimiento del marco normativo del autotransporte. Los esperamos el 25 y 26 de agosto en el Hotel Hacienda Galindo, en donde podrán escuchar a los expertos durante las conferencias y sesiones teóricas. Y el 27 de agosto nos vamos todos a la pista del Instituto Mexicano del Transporte para observar las demostraciones físicas de los vehículos en exhibición. Pueden consultar los detalles, registrarse y conocer el programa en www.antp.org.mx-congreso. ¡Allá nos vemos! Gobierno publica decreto del Plan Nacional de Desarrollo La Secretaría de Hacienda publicó el pasado viernes, en el Diario Oficial de la Federación, el decreto de aprobación del Plan Nacional de Desarrollo, propuesto por el presidente Andrés Manuel López Obrador a la Cámara de Diputados. Este proyecto fue aprobado en un periodo extraordinario por la Cámara de Diputados el pasado 27 de junio. El Plan Nacional de Desarrollo, que está dividido en tres bases, política, gobierno, política social y economía, engloba algunos de los principios promovidos por la Administración Federal, como el combate a la corrupción, garantizar empleo, salud y bienestar a la población, así como el establecimiento de la Guardia Nacional. Con información del financiero. Transporte ferroviario de carga avanza en México. El avance del transporte ferroviario de carga ha sido muy alentador. En la última década pasó de 99.7 millones de toneladas movilizadas a 128 en el último año, afirmó Carlos Morán Moguel, subsecretario de Transporte, al inaugurar el primer Coloquio Internacional de Regulación Económica de la Industria Ferroviaria de Carga, organizado por la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario. Destacó que de estos 128 millones de toneladas, 71% fueron mercancías y productos que nuestro país exporta a otras naciones y 29% para el mercado interno. Con información de énfasis logística. Carga aérea en México con turbulencia tras cinco meses. En el periodo enero-mayo de 2019, el movimiento de carga aérea de México finalizó a la baja, respecto del mismo periodo de 2018. En ese periodo se reportó un manejo acumulado de 325.000 toneladas, lo que derivó en un decremento de 3.3% respecto de las 336.000 toneladas del año previo, de acuerdo con las cifras mensuales de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, SCT. Con información de T21. Aumenta 7% atención al autotransporte en Puerto Lázaro Cárdenas. Con el ingreso de 28.080 unidades al puerto de Lázaro Cárdenas al mes de mayo, se registró un incremento del 7% respecto de las 26.175 unidades reportadas en el mismo periodo de 2018. Así lo informó el Área de Servicios Logísticos al Autotransporte, ASLA, de la Administración Portuaria Integral del Puerto. El ASLA indicó que los servicios de ambas terminales de contenedores presentó tiempos de atención de una hora con 25 minutos, lo que refleja la eficiencia y competitividad del recinto en el manejo de mercancías. Con información de Transportes y Turismo. Muy buenos días, sean bienvenidos a la emisión número 353 de ANTP Live, usuarios del transporte de carga. Mi nombre es Daniel Montañez y les agradecemos acompañarnos en esta nueva emisión. Hoy es 24 de julio de 2019 y saludo con gusto a mis compañeros de micrófono, Patricia. Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Luis. ¿Qué tal? Un gusto estar con ustedes. Y Germán. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Quienes nos estarán compartiendo información muy interesante acerca de cifras de movimiento de carga en aeropuertos, la estadística de robo al autotransporte de carga, consejos para la seguridad vial, el informe sobre la situación de seguridad de la OPS y, finalmente, información sobre nuestros eventos en materia de seguridad vial. Pero antes de pasar a estos temas tan interesantes, le pido a mi compañera Patricia nos comparta las efemérides del día. Claro que sí, para recordar viejos tiempos y con el gusto de siempre. Ahora, les comento que un día como hoy, 24 de julio, pero del año de 1824, la Gaceta del Gobierno Supremo de la Federación Mexicana publicó el decreto de la evolución de la esclavitud. También un día como hoy, 24 de julio, pero del año de 1888, durante el gobierno de Porfirio Díaz, se decreta que la ciudad de Paso del Norte, Chihuahua, se llama Ciudad Juárez, en honor a Benito Juárez, el expresidente de México. Y también un 24 de julio del año de 1986, México ingresa al Acuerdo General de Aranceles y Comercio, organismo precursor de la Organización Mundial del Comercio. Benito. Muchas gracias, Pati. Ya también te extrañábamos aquí en la sesión de radio. Hoy un ratito. Nos acompañas nuevamente más seguido. Muy bien. Luis, muchas gracias, Pati. Ahora le pido a mi compañero Luis, nos comparta el tema de cifras de movimiento de carga en aeropuertos del país. Claro que sí, Daniel, con mucho gusto. Bueno, en el periodo comprendido entre enero y mayo de 2019, el crecimiento de los diferentes aeropuertos del país se mostró significativamente positivo, dado que los principales aeropuertos subieron bastante en porcentajes en comparación con el mismo periodo de tiempo del 2018, según cifras mensuales de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. El recinto que mayor incremento tuvo fue el aeropuerto intercontinental de Querétaro, que sumó 22.700.000 toneladas, lo que derivó en una diferencia del 132% ante las 9.800.000 toneladas del año anterior. Lo siguió Tijuana con un alza del 114% al contrastar las 12.400.000 toneladas acumuladas en los primeros cinco meses del año, en comparación con las 5.800.000 toneladas del año previo. Y por su parte, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México cerró con un alza del 72% al sumar 226.100.000 toneladas, frente a las 131.800.000 toneladas del periodo de enero-mayo, pero del 2018. Y el recinto de San Luis Potosí también tuvo un aumento considerable, con un alza del 63%, en comparación de las 10.100.000 toneladas, frente a las 6.200.000 toneladas del año anterior. Y bueno, aunado a esto, otro pequeño comentario es que la SCT y el gobierno de San Luis Potosí ampliarán el aeropuerto de Tamuín. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes firmó con el gobierno de San Luis Potosí un convenio para impulsar el desarrollo de la Huasteca Potosina, por lo que se ampliará y se modernizará este Aeropuerto Nacional de Tamuín. El acuerdo establece que el gobierno de San Luis Potosí adquiera 102 hectáreas de superficie para ampliar el aeropuerto y que permite impulsar el desarrollo regional de la Huasteca Potosina, que comprende 22 municipios de la entidad. Muchas gracias Luis, sin duda datos muy interesantes, estos que nos compartes al observar que hay un aumento de la transportación de carga a través de este modo de transporte aéreo, lo cual viene a reforzar este desarrollo que nosotros siempre marcamos que debe de ser atendido principalmente en estos momentos es atendido por el autotransporte federal, pero ya también vemos cómo otros medios empiezan a desarrollar y las empresas empiezan a buscar otros medios para poder ser más eficientes. También la vez pasada nos compartías las nuevas rutas, las rutas marítimas para la transportación que se va a hacer a través de diferentes rutas que se van a abrir, entonces empieza a incrementar este número de carga movida a través de otros medios diferentes al autotransporte federal. Sin duda tenemos que estar pendientes de cómo se va dando este desarrollo para ver la competitividad entre los diferentes modos de transporte. Muchas gracias por ser atendido. Un gusto. Y bien, ahora le pido a mi compañero Germán nos hable sobre las estadísticas de robo al autotransporte de carga. Muchas gracias Daniel. El pasado sábado se publicaron las cifras que cada mes comparte el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en cuanto a la incidencia delictiva en el fuero común en donde en el robo a transportistas nos señala que al mes de junio se reportaron un total de 6.016 carpetas de investigación en todas las fiscalías o procuradurías de los estados de los cuales el 88% de estas han sido con violencia y el 12% sin violencia en donde vemos que se dio un incremento del 3% al mes de junio en comparación con el mismo periodo del 2018 y donde vemos que junio es el mes con menor incidencia de los dos años este año del año pasado y de este año junio fue el año con junio es el mes con menor incidencia de lo que ha publicado el Secretario Ejecutivo en este periodo de tiempo y esperemos que así vaya la incidencia vaya, continúe disminuyendo en cuanto a los 10 estados con mayor incidencia delictiva que nos comparte el Secretario Ejecutivo el Estado de México sigue siendo el primer lugar con 2.473 carpetas de investigación le sigue Puebla con 1.370 Michoacán con 645 carpetas de investigación Nuevo León con 289 Morelos con 268 San Luis Potosí 234 Tlaxcala 233 Jalisco 130 Ciudad de México 114 y el Estado de Veracruz con 76 así también OCRA nos comparte la información respecto a los vehículos asegurados en cuanto a la incidencia delictiva en donde vemos que los camiones hasta 12.5 toneladas sigue habiendo una disminución este año con el menos 5% ya que en el año 2019 se han reportado 371 vehículos contra 380 del año pasado en camiones de hasta 6.5 toneladas este año se han reportado 83 vehículos contra 73 del año pasado para un incremento del 14% en camiones de hasta 7.5 toneladas también vemos una mayor disminución del menos 35% ya que el año pasado se reportaron 75 vehículos hasta el mes de junio contra 49 de este periodo y en camiones de hasta 9.5 toneladas igual hay una disminución del menos 5% este año se han reportado 337 vehículos robados contra 353 del 2018 en camiones de más de 12.5 toneladas aquí hay un incremento del 19% este año se han reportado 230 vehículos contra 194 del año pasado en semirremolques igual existe una disminución este año se han reportado 1846 contra 1973 del año pasado y en donde vemos si un aumento es en el tema de los tractocamiones con un 14% donde se han reportado 2631 vehículos contra 2298 y pues reiterar no esta estadística son únicamente cobre el 35% del autotransporte que circula todos los días en el país y bueno también les vamos a compartir ahorita un video que salió en días pasados del referente al robo al transporte al sistema ferroviario vamos a otra pelea en la que libran las empresas ferroviarias contra los ladrones de trenes para proteger la carga están tomando medidas mire ya tienen contenedores blindados pero ahora están usando drones para vigilar el tren son imágenes del robo de mercancías a un tren ocurrió en las vías de cañada morelos puebla considerado el lugar más peligroso para el traslado de productos las grave el drone que utiliza una empresa para vigilar su cargamento es uno de los mecanismos que tienen hoy para enfrentar a los ladrones de trenes tuvimos que implementar la tecnología lo mismo que hacemos con 10 patrullas lo hacemos con un drone hacemos rondines virtuales ya sea programados o uno estando viendo observe muy bien el grupo de ladrones está encima del contenedor intentando abrirlo con masos la imagen se ha convertido en una constante en las vías del tren intentan abrirlos con marros, con hachas por eso hoy las grandes empresas que movilizan sus cargamentos buscan protegerlos a como dé lugar de estos ataques una de ellas nos da acceso al proceso de blindaje de sus vagones tal vez la medida más drástica dicen para cuidar sus cargas ¿qué hacen aquí? si mira, por cuestiones de seguridad solo te voy a mostrar algo de lo que hacemos ya que la delincuencia está a merced de nosotros esto es una estructura electroforjada la cual nos ayuda a que eviten a que con hachas esmeriles y herramientas muy rudimentarias logren penetrar el techo aquí es una rejilla IRVI de acero electroforjada la cual va soldada a la estructura del furgón encima se le pone de eso un plus que es de plástico muy denso y se le pone unos tubos ajustables para que pueda sostener el peso lo cual hace prácticamente impenetrando sí, han tardado 5 o 6 intentos para poder llegar a eso tan solo a la red ahora caminamos en el área de carga y descarga de mercancías aquí nos muestran otra forma de cuidar los cargamentos aquí hay ojos y ahora olfato para vigilar los cargamentos aquí tenemos que implementar un guardia con un binomio canino por la inseguridad de la zona ya que la zona aquí es un poco peligrosa y una de sus labores es verificar sello por sello y las condiciones en las que llegan las tapas, las raceras, las unidades para verificar que no tengan derrames faltantes pero si nos ha tocado encontrar unidades ya con vandalismo otro de los implementos tecnológicos es el uso de GPS para estar ubicando permanentemente las unidades de transporte y también la mercancía que en un momento dado pueda ser extraída de los equipos de carga adicionalmente se han agregado estas placas de acero que literal sellan las puertas de los contenedores que llevan los trenes les llaman bloqueadores está diseñado especialmente para ese tipo de contenedores el tradicional no tenía esta ceja esta ceja hace que proteja aún más las uñas donde embonan las puertas al no poderlas cortar todo esto hace una sola puerta no hay forma de quitarlo ¿Esto todavía se puede perfeccionar más? Sí, estamos en un proceso de perfeccionar para que ni el esmeril pueda penetrarlo Las empresas que movilizan sus cargas por tren han aumentado su gasto en seguridad hasta un 15% de acuerdo a estimaciones de la Asociación Nacional de Transporte Privado 2017 a 2018 se duplicó el robo entonces y bueno hay que esto es solo las cifras pero si analizáramos cualitativamente sobre qué fueron los robos pues nos damos cuenta que cada vez son mercancías con mayor valor En la siguiente entrega abordaremos las rutas más peligrosas el robo de mercancías y las pérdidas que generan a la industria ferroviaria mexicana Con imágenes de Pablo Sevilla y Esteban Arzate en Querétaro César Méndez Azteca Noticias Ahí está, es parte, parte desde luego de las medidas de seguridad que tienen que tomar las empresas ante la ausencia de garantías de seguridad que permitan el libre tráfico o tránsito de mercancías en nuestro país Muy bien Muy bien Si bien es cierto este desafortunado tema del robo a todo el sistema ferroviario como dice Germán pero nosotros le llamamos robo directamente al ferrocarril ¿Qué sucede con diversos usuarios del transporte de carga? Además de lo complejo que está haciendo en algunas partes del país ya las operaciones en el ferrocarril por ciertas situaciones que tenemos con los concesionarios también con los concesionarios pues ahora se suma este tema del robo al ferrocarril y bueno se suma y ha incrementado hemos tenido varios incidentes desafortunados de incremento de gran impacto a todos nuestros generadores de carga y bueno le agradecemos mucho a TV Azteca este reportaje que entiendo que va a ser en diferentes periodos y que próximamente nos señalarán rutas y demás y también bueno a Fabrica de Jabón La Corona que de manera muy generosa como siempre nos muestra qué hacen y bueno dentro de las cosas que hacen Néstor le hemos bien nos comentaba esta doble cama que hacen en los carros del ferrocarril que se me hace súper interesante y además de mis preferidos por supuesto el tema del dron que en especial yo estuve en Fabrica de Jabón La Corona cuando recibieron el dron desde la primera capacitación que tuvo Néstor para usarlo en diferentes temas también lo usa por supuesto en rutas de autotransporte pero qué importante ha sido para detectar y qué importantes fueron las escenas que nos mostraron de cómo intentan abrir estos techos de los carros de ferrocarril y de mi preferido por supuesto el binomio canino que ayuda muchísimo también en tema de autotransporte y por supuesto en el tema del ferrocarril siempre nuestros aliados caninos ahí en el tema de seguridad por delito tú estuviste Germán en alguna visita en Fabrica de Jabón La Corona donde precisamente explicaban lo que más o menos Néstor dijo en esta ocasión sobre estas camas de seguridad que le hacen a la cama de ferrocarril así es licenciada y en alguna de las visitas que hemos realizado a esta empresa asociada de ANTP nos han compartido entre algunas medidas de protección a los vagones a los furgones esta cama que ponen sobre el techo lo que ha permitido proteger la mercancía y que ya no sea extraída por el techo una medida que les ha dado bastantes resultados nos comentan ellos y que ha permitido bajar su incidencia de robos en cuanto a la mercancía sin que esta podamos decir que ya no exista desafortunadamente con el tema del combate a los hidrocarburos al robo de hidrocarburos pues la delincuencia o estos grupos de población han emigrado a otros tipos de robos han diversificado donde se ha incrementado el robo al autotransporte pero también el robo al ferrocarril se ha visto afectado de gran medida dado que muchas veces cierran los angulares de las vías y es cuando aprovechan ahí para llegar y sacar lo más posible de las mercancías que se transportan por este tipo de transporte también es importante señalar que varias empresas han implementado y otros tipos de bloqueadores para tratar de proteger más sus vagones sus furgones y también pues la tecnología no queda al lado aquí pudimos ver y observar en los videos ya el uso de un dron comentaban el uso de los gps que a diferencia del autotransporte del gps pues aquí no no emite una señal durante el traslado o el recorrido del tren sino al momento de que son abiertos los furgones o es extraída la mercancía vamos a tener una activación entonces es lo que nos alertará en el tema de un robo en el ferrocarril y pues al respecto de esto pues aquí en la asociación nacional de transporte privado este año estamos trabajando para hacer una segunda versión del manual de prevención al delito en donde uno de los principales capítulos será este el robo al ferrocarril donde plasmaremos las medidas de prevención en el sistema del ferrocarril y donde también estaremos trabajando muy cerca de la agencia reguladora del transporte ferroviario y con las concesionarias del transporte en el sistema ferroviario así es como bien ya lo dijo Germán estas son unas medidas de prevención hay que estar trabajando en medidas de prevención con las autoridades con las empresas concesionarias con nosotros mismos generadores de carga y usuarios del mismo y ya lo bien lo decías vamos a tener a este manual ahora sí que a este bonito manual que les traigo el día de hoy una segunda versión no olvidando que este primero ha atacado temas muy importantes espero que algunos de ustedes socios nuestros ya tengan esta edición esta primera edición para quienes tengan el interés de conocerlo también vamos a tener un curso en línea respecto de esta primera edición y la vamos a ir actualizando pero también si tienen interés de conocer el contenido se pueden comunicar con Germán este primer manual como ya lo hemos en otras ocasiones mostrado y hoy quiero abrirles algunos capítulos que nos son de interés por ejemplo en esta parte pues nos hablan de la responsabilidad social de las empresas y en efecto este manual trae de título las acciones de prevención para el robo en este caso al autotransporte de carga aplicable en las flotas propias y a los transportistas algún otro capítulo que muestra este en sus anexos es el protocolo de actuación de la policía federal como actúa la policía federal en el caso de robo nosotros tenemos un análisis de atención inmediata y podemos ver aquí varios temas importantes que hemos realizado en conjunto con ellos otro de los los anexos que tenemos y de los capítulos que aquí se plasmó fueron los protocolos internos de reacción de las empresas bien importante todo esto que ya hemos comentado y que hoy hemos visto en TV Azteca los protocolos de prevención que tienen internamente por ejemplo en fábrica de Fagón la corona en el caso de transporte ferroviario y por acá les aparte otro muy interesante y muy muy interesante es el tema de los lineamientos de intervención de la víctima y hoy lo fue en el caso de todos estos procedimientos que en materia de robo se realiza para la investigación inicial como la noticia criminal y todo lo que tiene que ver con el sistema de justicia penal por aquí también en las últimas hojas lo van a poder revisar y bueno pues nuevamente este es el manual que hemos sacado este año y como bien lo dijo Germán en el siguiente vamos a retomar el desafortunado incremento de robo al ferrocarril y sus medidas de prevención y de actuación que tenemos ahora con Policía Federal y otras autoridades esperamos aquí de verdad que sea enriquecido con la intervención de las autoridades con la Agencia Regulada del Transporte Ferroviario quizás ahora con la Guardia Nacional la Policía Federal y por supuesto nuestros amigos los concesionarios que son parte de todo este sistema y que nos ayuden por favor a este tema a disminuir a eliminar y a mitigar el robo al transporte en el ferrocarril muchas gracias si sin duda un documento muy valioso Pati los que tienen la suerte de tenerlo en sus manos sabrán que es muy valioso ya que te datos como bien acabas de señalar estos capítulos la posibilidad de saber actuar ante ciertas posibilidades que vienen contempladas en el manual hay muchas muchas personas que cuando se encuentran en estas situaciones no saben qué es lo que deberían de hacer o implementar para evitar llegar a esa a esa medida entonces sin duda un documento muy valioso y su siguiente edición seguramente será igual de valiosa igual de importante y valiosa si pues reitero si alguien tiene el interés de obtenerlo pues lo puede lo puede solicitar con Germán y vamos a ver que les otorgue uno para que conozcan el contenido del mismo pues muchas gracias Pati Germán y bien amigos es momento de ir a un corte comercial como siempre les recordamos que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales Facebook Linkedin Twitter Instagram YouTube y nos encuentran como ANTP México o ANTP MX seguimos con más de ANTP Live usuarios del transporte de carga toda la información en logística del transporte solo por ANTP Live Jalisco Jalisco invertirá más de 6 mil millones de pesos en carreteras con el fin de activar la economía del estado de Jalisco el gobierno anunció una inversión de 6 mil 582 millones de pesos en su plan de infraestructura carretera 2019-2024 lo que favorecerá directamente a los más de 62 millones de usuarios que circulan anualmente por las carreteras jaliscienses el proyecto contempla labores de reconstrucción y conservación en los 4 mil 420 kilómetros actuales a los que en un par de años se deberán sumar 228 kilómetros de nuevas carreteras lo que incrementará la conectividad del estado sobre todo en la región norte con información de énfasis logística la cápsula ampliarán el puerto de manzanillo para apuntalar el desarrollo del sistema portuario nacional atender la creciente demanda de servicios portuarios y generar mayor desarrollo social local y regional la coordinación general de puertos y marina mercante considera necesaria la ampliación del puerto de manzanillo durante los primeros cinco meses de este año manzanillo ha movilizado 13.5 millones de toneladas de carga y 1.24 millones de contenedores de 20 pies 1.2 y 4.8 por ciento superior al mismo periodo del año pasado respectivamente además es el líder nacional en movimiento de carga en contenedores y el tercer lugar en América Latina por lo anterior la presente administración contempla la ampliación del puerto de manzanillo en la laguna de Cuyutlán para lograrlo se invertirán alrededor de 23.500 millones de pesos de recursos privados y públicos el proyecto de ampliación incluye la construcción de cuatro nuevas terminales una especializada de contenedores con capacidad para movilizar 1.75 millones de teus al año otra para granel agrícola una más para granel mineral y una especializada para hidrocarburos por otra parte se han realizado obras de infraestructura portuaria y de mitigación ambiental en la zona norte del puerto dragado del canal de navegación limpieza de canales y reforestación del vaso lacustre y sus márgenes como parte de estas obras de mitigación se busca que el comité intersectorial declare a la laguna de las garzas como área protegida api manzanillo el gobierno de colima y el gobierno municipal de manzanillo trabajan de la mano para concretar obras portuarias en beneficio de la población con información de énfasis logística optime optime es el tiempo efectivo de trabajo de una unidad pero para nosotros es mucho más optime es tener 85 puntos de servicio a lo largo del país una financiera una aseguradora y toda una compañía esperando para poder servir a nuestros clientes en cualquier momento optime es internacional agradecemos a Navistar y Kenworth patrocinadores de ANTP live usuarios del transporte de carga estamos de regreso que bueno que sigan con nosotros para este segundo bloque del programa doy la bienvenida a Gustavo quien nos hablará acerca de consejos para la seguridad vial Gustavo buenos días muy buenos días a todos y si les voy a hablar de unas recomendaciones básicas para evitar hechos de tránsito este es del manual de la policía federal del manual del conductor para ello pues hay que tomar en cuenta pues que todos hacemos uso de las vialidades de las carreteras en la en la república mexicana y en las ciudades para ello para el peatón hay ciertas recomendaciones como por ejemplo algunos no cruzar corriendo la calle ya que puede incrementar el riesgo de tropiezos y caídas también así como no cruzar distraído como por ejemplo hablando por teléfono por el celular o estar escribiendo un mensaje de texto también evitar cruzar en diagonal pues de esta forma el peatón se pues mantiene más tiempo en el arroyo vehicular y pues se puede exponer innecesariamente a un accidente de tránsito para el conductor de una bicicleta este hacer uso del casco también es importante nunca ir en sentido contrario esto porque se puede chocar o tener una colisión con algún vehículo de frente también pues ocupar un carril destinado para bicicletas en dado caso que estos existan en las vialidades pues ser corteses con los peatones y no usar las banquetas que pues ya que estas están destinadas para los peatones para el conductor de una motocicleta hay que usar el casco en este caso equipo de seguridad una vestimenta adecuada por ejemplo pues una una chaqueta pantalones determinados como son de piel a lo mejor que van a cubrir piernas brazos también obedecer los reglamentos de tránsito ocupar el carril completo de circulación y evitar algunos rebases bruscos de los conductores de vehículos para los conductores de automóviles respetar las normas de circulación los señalamientos los límites de velocidad mantener o guardar una distancia segura en relación con otros vehículos utilizar el cinturón de seguridad y también pues si ha bebido alcohol o algún algún farmacéutico pues dejar que alguien más que no haya ingerido estos pues también lo haga las recomendaciones también para conductores de autobús es permanecer atento a los puntos ciegos del autobús hacer una revisión del vehículo antes de emprender el viaje sobre todo en los frenos mantener una distancia de seguridad adecuada con otros vehículos utilizar el cinturón de seguridad y siempre que esté abrochado y por último para los conductores de vehículos de carga evitar hacer paradas inesperadas y cambios abruptos entre carriles conducir por turnos y descansar 30 minutos cada 5 horas como lo marca la norma 087 revisar periódicamente el estado del vehículo tanto en neumáticos niveles de líquidos y también revisar si tiene alguna fuga y también utilizar el freno de motor cuando sea necesario estas son algunas recomendaciones sobre todo para evitar o prevenir algún hecho de tránsito cuando circulamos por las vialidades o por carreteras muchas gracias gustavo sin duda son recomendaciones que de acatarlas conforme a lo que los manuales lo establecen seguramente vamos a poder incrementar más la seguridad para todos los usuarios de la vía pública muchas gracias nuevamente y como podemos observar nos da recomendaciones para todos para todos los usuarios que transitamos en las vialidades desde peatones hasta conductores de bicicletas motocicletas vehículos de pasajeros y transporte de carga entonces son todos los que hacen utilizan las vialidades y que a diario están conviviendo en ellas y la finalidad es para evitar un hecho de tránsito y conducir de forma segura al principio nos comentabas que este manual es de la policía federal verdad si es correcto es de la policía federal habrá que ver como podemos colaborar con el gobierno de la ciudad de México a través de ese móvil y sus áreas correspondientes para ver si ellos también manejan algún manual con este tipo de recomendaciones que pudiéramos analizar y hacer una similitud y determinar cuáles son las medidas generales que hay que seguir tanto a nivel federal como a nivel local y esto lo comento porque el día de ayer Gustavo y un servidor estuvimos en el primer taller para la conformación que realiza para la conformación del programa integral de seguridad vial que realiza la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México y uno de los principales temas en este en este taller bueno no fue uno de los principales sino un comentario muy importante es que todos debemos tener y generar una cultura para poder convivir en las vialidades mencionaron en este caso que muchas veces las bicicletas van por las aceras donde los peatones están designadas para los que caminen los peatones y también estos famosos patines motorizados en donde también circulan sin una normatividad por lo que quienes hacen uso de ellos lo hacen de una manera no adecuada ya que van a altas velocidades en una banqueta donde van peatones entonces la importancia sería definir qué es lo que tienen que observar todos estos usuarios de otros vehículos no motorizados como las bicicletas patinetas patines incluso también vemos en las calles sería muy importante hacer este análisis y ver de qué manera podemos colaborar con ello la importancia de este taller es que participan representantes de la iniciativa privada el gobierno la sociedad civil y la academia en donde cada uno expresa y pues bueno al ser expertos o conocen del tema dan sus opiniones para empezar a crear este programa integral de seguridad vial es muy importante señalar que parte de lo que nos comentaron fue que además de las mesas van a abrir un un correo electrónico para tener un buzón para generar un buzón en donde toda la ciudadanía y a todos los interesados sean personas físicas o morales interesados en el tema de seguridad vial y aportar ideas para este programa integral de seguridad vial que realiza el gobierno de la ciudad de México lo podrán hacer a través de este buzón electrónico que cuando nos nos lo hagan llegar toda la información correspondiente nosotros la transmitiremos para que ustedes estén al pendiente y puedan aportar todas sus ideas o todas sus inquietudes en este buzón electrónico si uno de los objetivos principales son tres que mencionaban para 2024 es el reducir el 30% de muertes por hechos de tránsito a través de prevención y minimizar las consecuencias de estos hechos proteger a las personas más vulnerables de las vialidades y por último fomentar la convivencia vial a través de un cambio de comportamiento esos son los tres objetivos que se buscan que se cumplan en este programa integral de seguridad vial y sin duda bueno la participación de todos va a ser lo que va a enriquecer este programa ¿no? si es lo importante Gustavo si no tendrías algún otro comentario yo pasaría siguiendo el tema de seguridad vial les quiero compartir una nota que fue publicada el 11 de junio de este año por la organización panamericana de la salud este documento se denomina el estado de la seguridad vial en la región de las américas 2019 mediante el cual presentan los datos e información sobre diversos aspectos de seguridad vial y en una segunda parte de este documento se presenta una evaluación sobre el progreso de cada país respecto a la creación y aplicación de la legislación que garantiza la seguridad vial en el tránsito 30 de los 35 países de la región de las américas proporcionaron datos para el informe regional y para este informe los resultados indican que las tendencias actuales no permitirán que la región cumpla con la meta de reducir la mitad del número de muertes causados por el tránsito para 2020 los objetivos específicos de este informe son examinar la situación actual de la seguridad vial en la región de las américas proporcionar una evaluación de los avances logrados para alcanzar las metas de las naciones unidas en materia de seguridad vial analizar el estado de los organismos de seguridad vial en la región presentar un análisis de la legislación nacional sobre los factores de riesgo clave para la seguridad vial usando criterios de mejores prácticas evaluar el estado actual de las normas de seguridad de los vehículos y las infraestructuras viales y finalmente analizar los avances y retos para mejorar la atención posterior a una colisión de tránsito este informe puede ser consultado públicamente en el micrositio seguridad vial de la página de la organización panamericana de la salud Gustavo bueno nada más por último creo que vamos a comentar acerca de nuestros dos eventos de seguridad vial que tenemos y cómo están conformados para estas fechas claro que sí bueno este próximo viernes y sábado se van a estar llevando a cabo los exámenes para los conductores que se registraron para el vigésimo premio nacional de seguridad vial el día de ayer ya les compartimos a los coordinadores los horarios para que estén al pendiente de a qué hora le toca estar presentando su examen a cada conductor vamos a tener alrededor de 989 conductores presentando examen entonces a comparación del año pasado que fueron 906 entonces sí ha tenido gran importancia y gran relevancia el premio nacional de seguridad vial para los para las empresas así es sin duda en esta edición el examen que se aplicará también fue modificado por nuestra empresa evaluadora y también con opinión de nuestro comité de seguridad vial el cual también se le está dando mayor peso a lo que es el generar la cultura vial en los operadores además de que conozcan toda la parte técnica mecánica del vehículo la parte normativa los documentos con los que deben de cumplir durante la transportación de mercancías pero sobre todo este gran peso que le estamos dando a generar y a propiciar una cultura en materia de seguridad vial para aumentar la seguridad de todos los usuarios durante el tránsito en las carreteras y vialidades urbanas si las sedes en las que van a estar presentando examen es en Hermosillo en la empresa de Bimbo en Monterrey en la empresa de Almex en Guadalajara en la empresa de Sigma y en Ciudad de México en Mecánica Tech de Solística y en Villahermosa esas son las sedes donde vamos a estar aplicando exámenes a los conductores participantes en el XX Premio Nacional de Seguridad Vial Muy bien Gustavo y también tenemos nuestro tercer congreso en materia de seguridad vial que el cual está diseñado para desarrollarse el 25 26 y 27 de agosto en el Hotel Hacienda Galindo en donde tendremos la sede para las ponencias magistrales y nuestras mesas paneles pero también la sede estaremos en el Instituto Mexicano del Transporte en Galindo en donde estaremos haciendo uso de las instalaciones de la pista de pruebas para demostrar toda la tecnología que ayuda a la conducción tanto en vehículos de tractocamiones como en vehículos unitarios en este año está pensado para demostrar todas aquellas nuevas tecnologías que están incorporando las empresas armadoras a estos vehículos y saber cómo pueden ir migrando hacia nuevas tecnologías para volver más seguros los vehículos adicional a esto creo que estaremos desarrollando pruebas bueno más bien está planeado desarrollar pruebas ya sea previamente al evento para que en ese mismo día del evento cuando estemos en la pista del IMT se puedan dar los resultados y poder dar una demostración de lo que se hizo en estas pruebas las pruebas me refiero porque se da con en colaboración con el IMT y la Dirección General de Autotransporte Federal quienes estarán indicando parte de qué pruebas se van a realizar en estas pruebas es importante señalar que los vehículos son instrumentados con equipo del IMT y también se hace una metodología más bien se sigue la metodología establecida por el IMT para analizar los resultados y determinar qué es lo que sucede en las pruebas que se van a realizar y sobre todo comprobar o corroborar la eficiencia que tienen estos nuevos dispositivos que se estarán probando en el IMT es correcto Daniel y bueno si tienen interés en participar en nuestro evento del tercer congreso nacional de seguridad vial pueden registrarse en la página www.antp.org diagonal congreso entonces pues vamos a esperarlos el 25 al 27 de agosto en el hotel Hacienda Galindo muchas gracias Gustavo y bien así es como llegamos al final de esta emisión agradecemos que nos hayan acompañado y escuchado como cada semana en www.antp.org.mx y que hayan seguido nuestra transmisión en Facebook Live agradezco a todo el equipo de transmisión a mis compañeros de micrófono y también como siempre a todas las personas que nos siguen a través de nuestras redes sociales hasta la próxima en ANTP trabajamos para mejorar la seguridad vial el cuidado del medio ambiente la infraestructura e impulsar la competitividad y productividad de nuestro país toda la información en la logística del transporte solo por ANTP Live síguenos en nuestras redes sociales Facebook Twitter YouTube Instagram Linkedin encuéntranos como ANTP MX y ANTP México nos interesa tu opinión escríbenos visita nuestra página web ingresa a www.antp.org.mx y conoce más sobre la logística del transporte de mercancías seguridad vial nuestros eventos y todo el contenido desarrollado para ti ¿Ya leíste Transporte e Industria? Mantente informado sobre los aspectos más relevantes del sector transporte con nuestra publicación bimestral en la que podrás seguir de cerca nuestro trabajo Transporte e Industria está disponible en versión digital y puedes consultarla en www.antp.org.mx diagonal revista o en nuestra versión impresa La información es poder y tú la tienes al alcance de un clic Conoce y lee Transporte e Industria www.antp.org.mx www.antp.org.mx